del Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Se pasa de nuevo un clásico del canal, más del podcast, pero también del canal que es mi buen amigo Fabián Piñero, soprano, para mí de los mejores, si no el mejor experto analista de todos los que hay, al menos en Twitter, sobre el fútbol y sobre el Real Madrid. Y como lleváis mucho tiempo preguntándome, preguntándonos, y también en el propio podcast nos surgió la idea de cómo puede funcionar un Real Madrid, en ese caso idílico que todos queremos para 2022, de que venga Mbappé, que parece muy, muy posible, y de que venga también Erling Hala. Estamos viendo ahí el tema del PSG, de que reunir estrellas en ataque no es igual a ganar partidos, no es igual a ser un equipo organizado. Vimos la experiencia de los Galácticos, que añadir el mayor talento posible en ataque no tiene por qué significar el mejor funcionamiento, y por ahí va a ir un poco la línea de este vídeo. Mi querido Sopra, yo creo que es la primera vez esta temporada que estás en el canal, porque tenemos ahí nuestra esta de primavera, alguno más, pero bueno, primera vez aquí. Estamos grabando, por cierto, jueves 23 de diciembre, el día después de esa victoria contra el Atlético de Bilbao, que cerró una gran primera vuelta. Sopra, bienvenido a tu casa. Primera vez y no la última, espero, ¿no? Bueno, la verdad es que muchas ganas, tío. Usted lo había dicho desde hace tiempo, que desde que salió es una oportunidad así como este, que es un tema interesante y que además, digamos, que da para hablar de fútbol más allá de si se concreta o no, que además parece que hay posibilidades de que se dé, o sea que muy motivado, ¿no? La verdad, especialmente en esta ocasión, que ya además, bueno, pues tenemos cierto rodaje también, porque es diferente el podcast, que eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones, a ser vídeos, o sea que, bueno, estamos muy preparados ya, ¿no? Ya, creo ya el cuarto que haces conmigo, te he visto también hacer con Quintana, con más gente en directo, en grabado, ya esto ya no eres un rookie, o sea, ya eres de los veteranos que tiene que liderar aquí con el canal. A ver, bueno, son nombres que son muy, 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 está toda la gente interesada en esto. Este vídeo va a ser eminentemente de la parte táctica, digamos, de los círculos, de las X, de las flechas, Vinicius Mbappé-Hala. Es que suena que reúnes a tres de los, como muchos, seis mejores del mundo, encima en una edad perfecta todos, complementarios, no sé, o sea, esto sí que parece que es imposible que no sea un arma de destrucción masiva, ¿no? Sí, la verdad es que por nivel, por evolución y también por posible encaje, ¿no? Que luego, cierto que, bueno, que exigen, que, bueno, hay una serie de nociones básicas o de elementos básicos que deben mantenerse y que limitan o no limitan, pero sí que obliga a pensar en los tres a la vez, porque los tres son elementos a los que potenciar, que por sí separado, si el Madrid tuviese a uno de ellos, pues tendría que intentar potenciarlo, intentar construir a partir de él. Entonces, bueno, hay que pensar un poco en cómo se puede dar esa conveniencia sin limitar excesivamente a ninguno, ¿no? Y eso, bueno, ese es el primer punto, ¿no?, de hoy, que yo creo que es bastante interesante, yendo a Vinicius, que, bueno, es el que más conocemos seguramente, porque al final es el que está en el Madrid, el que más vemos, o el que más ve el espectador medio, ¿no? Ya sabemos que, bueno, que es verdad que últimamente, sobre todo, en esta última actualización de sus juegos, porque es un jugador que está creciendo mucho y que tampoco hay que obsescarse en lo que le habíamos visto anteriormente, y quizás este podcast, este podcast, no, este vídeo, en dos o tres meses, pues se quedó soleto en este punto, pero bueno, a día de hoy, y pese a que ya digo que es un jugador que entre esas últimas actualizaciones está la de que está visitando otras zonas aparte del carril central, está explorándolas, digamos, todavía yo creo que no las ha conquistado, ¿no?, que sí es un jugador que te suma, que da esa versatilidad, esa imprevisibilidad incluso, ¿no?, pero que bueno, que siempre si vas a dibujar un oso o cualquier oso sin saber cuáles van a ser sus compañeros, pues lo sitúas en la izquierda, porque evidentemente es un sitio donde en teoría puede recibir en mejores condiciones, porque puede abrirse entre más se abran en teoría, salvo que el rival juegue con cinco atrás, al final ahí mete un carrilero y así tiene una marca cercana, pues en teoría tiene más espacio, puede girarse, y es un jugador al que tampoco le pesa el hecho de partir en posiciones alejadas a la portería para luego si gana el área, ¿no? Entonces sabemos que Vinicius tiene ese condicionante, que tiene que partir en la izquierda preferiblemente, porque hasta el día de hoy no se ha visto que puede iniciar en otros carriles. Aunque ya no puede iniciar. Claro, con Haaland es el más sencillo de los tres en este caso, porque es un delantero centro, yo creo, que pese a que es un biotipo nuevo, porque físicamente es una cosa diferente a lo que se ha visto, por lo menos yo a lo que he visto anteriormente, técnicamente incluso las definiciones y demás, también muestra ases de esas particularidades físicas, de esa facilidad para engatillar y demás, para ganar posición y tal, que pese a eso es un delantero centro bastante puro, yo diría, y es un jugador que tiene que ser el más adelantado del equipo y vivir un poco y trabajar desde esa zona entre centrales, ¿no? Eso es lo menos cuestionable, yo creo, de los tres. Y luego está el caso de Mbappé, que yo creo que sí es con el que más discrepancía puedo tener yo, con respecto a la opinión mayoritaria, cuando se suelen realizar esos posibles onces, ¿no?, en donde encajaría cada uno, que la gente suele ponerlo en la derecha, y para mí, Mbappé probablemente de los tres, a día de hoy, para mí es el mejor, o sea, a día de hoy yo creo que es el mejor de los tres, probablemente a nivel potencial también creo que puede ser el que más techo tenga, aunque esto no es descartable, porque al final son tres bichos y también Mbappé tiene que crecer en varias cosas, que yo creo que ya lo está haciendo, pero que tienen que darse, que si no se dan y si los otros siguen evolucionando por donde también pueden, pues bueno, tampoco hay que se case con eso, pero Mbappé, partiendo de la derecha, yo creo que es un jugador que tiene que acabar la jugada mayoritariamente, intervenir por dentro o cerca del carril izquierdo, y es algo que eso se puede realizar partiendo desde la derecha, porque al final es un punto de partida simplemente, y es una forma de iniciar los ataques, de darle cierta estructura a tus equipos, y es algo que mismamente ayer con Nélez Hazard contra el Atlético de Bilbao se vio, que fue un jugador que empezaba en derecha, pero que una vez el ataque iba madurando, iba parándose en campo rival, pues sí que venía adentro y demás, entonces yo creo que eso es algo que debería darse, ya es algo que evidentemente si juntamos estas tres condiciones, pues tenemos que de disposiciones bases, de formaciones que se den durante los partidos, ya limita un abanico más reducido del que a lo mejor con otro tipo de perfiles pues se podría, por el final tendremos que, se tenderá seguramente al 4-4-2, al 4-2-3-1, ese tipo de esquemas que al final te permitan que estos jugadores tengan una posición en la que se favorezcan las funciones que más les convienen, ese tipo de rutinas que es de las que obtienen su mejor juego. ¿Y qué te iba a decir? Antes de pasar a lo siguiente, sigue habiendo un problema endémico en el Madrid, en los partidos que se cierran mucho los rivales, los Osasunas, los Cádiz de la vida, que es algo que es extrapolable a la mayoría de este tipo de equipos. Con esta delantera, ¿quién crees que te da el mayor salto de calidad para esa textura de partido? Más allá de que también tenga que ver por la profundidad de los laterales, más allá de que todo el resto tenga que funcionar, pero con Mbappé, la leyenda urbana esta de que solo con espacios es mentira, ¿no? No, no, eso para mí es eso, eso para mí es una leyenda urbana, entiendo por qué ha surgido, porque al final es un jugador que lo ves con espacio, y no solo es que sea imparable, sino que transmite sensaciones distintas por cómo corre, y por cómo se doblan los giros, incluso yendo a máxima velocidad, es un tema loco, ¿no? El suyo en ese sentido, pero bueno, yo creo que técnicamente no es que sea correcto, no es que sea bueno, creo que es uno de los mejores, y que cuando se limita simplemente a hacer jugadas como esa, que es algo que, por ejemplo, en Francia se le ve bastante, porque al final Benzema también tiene ese tipo de influencia en él, creo que él es un jugador que, bueno, todavía está creciendo, porque aunque lo conozcamos desde los 16 años, ya hace 6 años, es un jugador que todavía está en continuo crecimiento, y que es una esponja, ¿no? En ese sentido. Yo creo que Mbappé sería probablemente el que tendría que dar, teniendo en cuenta lo que has dicho, que luego el colectivo tiene que crecer, tiene que el entrenador también saber usarlo en su máximo, porque son jugadores con ese potencial, pero Mbappé seguramente, porque Haaland al final sí ahí es un jugador que el remate va a sumarse mucho, pero claro, y pese a que en los primeros toques ha crecido bastante Haaland, el delantero noruego, digamos que no tiene tanta, no es tan polifuncional como si es Mbappé, y como si puede ser Mbappé, y luego Vini, bueno, que Vini ahí te está sumando cada vez también de más formas, pero claro, si recibe de espaldas muchas veces, que es lo que está pasando en este Madrid, en este tipo de partidos, por una serie de cosas, entre ellas por el factor Mendy, que bueno, defensivamente es un tótem, pero si es verdad que la fase con Valón está dejando bastante a deber, pues bueno, pues tiene, es que yo creo que eso, que mi nombre sería el de Mbappé, ¿no? Y con lo que estamos viendo, ya pasamos a la siguiente enseguida, con lo que estamos viendo de Vinicius en ese crecimiento prácticamente de día a día, sin ese afán, como digo yo, por escribir un libro de cada cosa nueva que le vemos, pero creo que son tres, los tres, de una inteligencia futbolística muy elevada, ¿te parece? ¿Los tres qué? Los tres... Que entienden muy bien el juego, la inteligencia futbolística de los tres que es elevada. Ah, vale, vale, pensé que ibas a decirme alguna acción concreta, como el cambio de orientación, por ejemplo... no, me refiero que para el tema de moverse de la liquidez posicional tal, que entienden muy bien de qué va esto. Sí, sí, al final, bueno, y luego hay que ver, porque claro, esto es a priori, y después también hay que ver la química entre los jugadores, que eso es importante, es un factor que hay que demostrarlo, y que hay que verse, a veces nos sorprende, ¿no? Pero, pero claro, de partida, sí, sí que son jugadores que tienen muchos recursos, muchos aspectos, ¿no? El propio Vinny, y bueno, el propio Vinny ya está tirando abajo ciertos prejuicios que se podían tener con él, o juicios de valor, realmente justificados en ese momento, pero que tampoco son verdades absolutas que duren toda la vida, ¿no? Si el jugador, al final los jugadores crecen, los jugadores cambian, y si tienen esa capacidad, y si tienen esa habilidad, como hemos visto en su caso, pues bueno, hay que ir adaptando las opiniones a los hechos, ¿no? Y bueno, en el caso de Vinny, pues ya digo, yo no descarto que, por ejemplo, lo que hablábamos antes, que acabe siendo un jugador que pueda visitar las zonas centrales, y que incluso eso favorezca ciertas permutas entre Mbappé y él, pero bueno, pero de partida, esa condición de que Mbappé no inicie los ataques en derecha, y que los termine en derecha, es algo importante, porque pese a que Mbappé, ya digo, es una barbaridad como jugador, es el más adaptable, yo creo, y posicionalmente y funcionalmente, es el que más cosas hace de los tres, diferente, ¿no? De diferente naturaleza, pues sí que puede rendir a la derecha, incluso un nivel muy alto, porque ya lo ha hecho, pero claro, es un jugador que a su evolución ya te lo pide en el carril central, o viniendo desde la izquierda, porque es donde tiene abierto el golpeo hacia puertas, donde tiene más rango, y sería ahí lo ideal, aunque bueno, aunque ya lo hemos dicho, que puede partir desde la derecha, como ayer hizo Hazaro, como incluso hizo con Unai Emery en su segundo año, que ayer era un jugador que ya partía desde ahí, con Dani Alves por detrás, y que él se cerraba bastante, cuando el ataque maduraba, si a lo mejor podía encadenar un ataque rápido desde su salida, o desde su campo, pues sí ocupaba más ese carril, y te percutía por ahí, pero si ya llegaba al campo rival, y se maduraba un poco el ataque, se paraba el equipo, pues sí venía adentro, porque al final es un poco lo que te permite, y lo que por evolución del Frenchman, yo creo que se le va a pedir. En el tercer punto, vamos a hablar de piezas complementarias que se necesitan, pero de quien no hemos hablado, o lo hemos hecho, creo que lo has nombrado una vez, es Karim Benzema. Justo cuando hemos empezado la llamada, antes de apretar el botón de grabar, me decías que para ti es el mejor del mundo, en su puesto al menos, que es el mejor del Madrid, y claro, pero aquí hay dos cosas, vamos a intentar centrarnos solo en la deportiva, porque al final, es que si tienes la oportunidad de traer a Haaland, lo tienes que traer ya, el Madrid se habla de que querría aplazarlo al 23, creo que va a ser imposible, si acaban los cuatro en el equipo, estamos viendo, lo oí luego en el principio, lo del PSG, que hay tres que no trabajan, no son los tres mismos animales, bueno, uno sí que es Mbappé, pero en el fútbol de hoy, a ti te encaja de alguna manera, Vinicius Mbappé, Haaland, Benzema, más allá, más allá de cuatro o cinco partidos de Bernabéu, seis, que casi sean de exhibición, porque es que cuatro tíos así, no sé, con balón, entiendo que sí, pero sin balón sería, demasiado cachondeo. No, y con balón, pues ya hay ciertas cosas que, por ejemplo, el tema de Mbappé, y fíjate que ya estaríamos dibujando, sí o sí, prácticamente un 4-4-2, porque al final tiene que eso, Haaland sería el hombre más adelantado, Vinicius haría el izquierdo, y ya Mbappé sí iría a la derecha, sí o sí, y además, este 4-4-2 implicaría que, bueno, a diferencia de otras disposiciones, en los repliegues, Mbappé sea el que tenga que cerrar por su lado, que es algo que no suele hacer, que es algo que ahora mismo está diciéndose bastante que con Haaland y Mbappé, que como son dos jugadores muy físicos y muy tal, el Madrid va a ganar una barbaridad en presión y demás, y bueno, eso hay que verlo, porque son dos jugadores que tienen esas condiciones, pero como pasaba con Bale y demás, alcanzaron un nivel de rendimiento que al final el propio jugador se acostumbra, entre mejores, yo creo, es más importante para su equipo, y entre más importante para su equipo, más debe jugar los partidos, y para poder jugar más, pues hay que dosificarse más, hay que usarlo donde es mejor, y al final eso, entonces, estos jugadores aprenden a no desgastarse y demás, y en el tema de Vinicius, por ejemplo, que si es un jugador que ya le sale de forma natural, en parte porque tiene un físico especial, y en parte porque, como hemos comentado en los podcast también, es un jugador que vino muy joven, y que no, y que claro, llegó con un estatus bajo, entonces, ese, o sea, esa parte del juego era algo, lo que tenía que aportar sí o sí, porque no podía tener esa licencia, esperemos que ahora que ya lo ha adquirido, no acabes perdiéndolo con el tiempo, pero claro, en el caso de Mbappé, a mí sí me cuesta más, y esto es un aspecto que dificulta un poco este tipo de sistemas, que al final es un poco lo que te van a obligar estos cuatro, también, perdón, tranquilo, dale, seguimos, seguimos, que no voy a aportar. También, también, también lo que comentábamos antes de que sea un jugador, que bueno, inicia abierto el propio Mbappé, y que termine la jugada dentro, pues bueno, ahí ya es un poco más difícil de compensar, salvo que el Madrid, aquí era otro tipo de lateral, que a día de hoy no tiene, como si podía ser a Kras, un lateral que a lo mejor, si te gestiona ese carril, más por sí mismo, más de forma autosuficiente, suficientes, pero bueno, habría que ver varias cosas, yo opino como tú, creo que ya lo has comentado la propia pregunta, creo que el tema de Benzema, que bueno, lo ideal sería que a lo mejor, Alan viniese dentro de un año, dentro de dos años incluso, si Benzema se sigue manteniendo vigente, pero claro, si no es así, pese a que yo lo considero el mejor jugador del Madrid, y a día de hoy, uno de los mejores del mundo, entre el top top, por rendimiento, esta temporada, y además, es un jugador que, más allá de lo deportivo, que ya digo, lo deportivo es lo máximo, en este caso, por rendimiento seguido y demás, es un jugador que también implica, cierto reconocimiento institucional, un jugador que nunca se ha quejado, un jugador que ha sido ejemplo en muchas cosas, que además de que se fue cristiano, estuvo injustamente solo, o sea, y claro, ahora que le van a llegar, el apoyo que ya le ha llegado con Vinicius este año, y el Madrid, bueno, en Liga, pese a que esté jugando muchos partidos de forma irregular, está paseándose, tiene una proyección de 92 puntos, que eso es algo impensable, a principios de temporada, ahora ya acabando esta primera vuelta, está 8 del segundo, creo, está paseándose, y lo que ha cambiado principalmente, es el tema de Vinicius, entonces imagínate, si ahora se le junta Mbappé, que sería lo más, lo más fácil de manejar, ya si viene Haaland, creo que si Haaland es, o ahora o nunca, pues hay que hacerse, es una operación que debe realizarse, porque es un jugador que está en otro nivel, está en otro nivel, es otro potencial, y que con respecto a la segunda mejor opción, hay mucha distancia entre Haaland y cualquier otro, a pesar de que hay buenos delanteros, hay buenos proyectos, de su edad, y tal, porque con el propio Lewandowski, por ejemplo, con Benzema, pues sí está más ajustado el tema, pero claro, sí es complicado, es complicado de encajar, porque además, Benzema es un jugador con juego interior, con cierta movilidad, y que eso tiende a pensar, en muchos de estos 11, que también se imaginan, que puede ser media punta, o que puede ser incluso interior, he visto yo, yo creo que Benzema es nueve, que toda su utilidad asociativa extra, porque es verdad que, en ese sentido, es el mejor nueve del mundo, lo ha sido desde que debutó, interveniendo en otras zonas, por lectura, por capacidad técnica, por interpretación, por tranquilidad, pero lo hace desde esa invasión inesperada, ser media punta, y tener que estar, de forma fija, en una zona, en la que hay tanto, tráfico, es distinto, yo creo que no es ese jugador, que además, no se lo aprovecharía, pero bueno, entiendo que si Haaland, tiene que venir sí o sí, Benzema, supongo que se quedará, al menos un año, y que esto de Mbappé, pese a que sea complicado, y no sea lo ideal, seguramente eso, pues se mantenga, al menos un año, ¿no? Al menos como los cuatro, titulares, y luego Benzema, pues depende del rendimiento, que al final, es verdad, que es una locura, pero tiene 34 años, está yendo con Francia, y veremos si no tiene un bajón de esto, pronunciado, que en el caso de él, por el tipo de jugo que tiene, que es pausado, que tampoco exige mucho el físico y tal, pues permite pensar, que puede seguir alargándose, pero bueno, es una situación compleja, ¿no? A nivel deportivo, y también a nivel institucional, porque es una decisión complicada, pero bueno, hay que... Y en un punto, ya pasamos a lo siguiente, que ha puesto de acuerdo a todo, a todo el madridismo, como decías tú, como figura que representa todo esto. Último punto, que era casi... Esto no ha sido una introducción, esto ha sido lo mollar también del vídeo, pero era para dos cosas, para potenciar los perfiles de estos tres futbolistas tan particulares, has hablado, has hablado, por ejemplo, de lo de Dani Alves, en el anterior punto, ya has sacado algún nombre, no vamos a fichar a Dani Alves, obvio, pero para que la gente saque la idea del perfil, has hablado de Akraf, tal, dos cosas, ¿qué tiene que haber para aprovecharse esto ofensivamente, para que esquemáticamente se les potencie, y, ojo, se aproveche todo lo que generan estos futbolistas en una defensa por vigilancias, movilidad, etcétera, y segundo, y segundo, para que sea un equipo equilibrado, para que no se rompa, o sea, esa dicotomía, digamos, esas dos cosas, ¿qué tipo de futbolistas, no de un año para otro, el año que viene, si vienen estos, bastantes que vengan estos, habrá lo que hay, digamos, pero para una dinastía, digamos, para que esto sea la maximización, para que en vez de sumarse, se multipliquen, ¿qué tipo de futbolistas o qué futbolistas se necesita el Madrid? Bueno, pues, yendo a las cualidades, porque bueno, si tenemos en cuenta todo lo que hemos comentado, que uno de los puntos centrales, que más vea al final, por tener ya Vinicius y también Arlene Allen, será eso, pues será un jugador que o bien parte ya desde el carril central, en 4-4-2 o variante, en 4-2-3-1, y sistemas parecidos, nos queda esa pieza que compense, o bien esas venidas de Gillian hacia el centro, o bien que ya inicia ahí, ¿no? Entonces, bueno, un perfil que tiene que, o sea, el perfil ideal, al menos de lo que yo me puedo imaginar, según lo que son estos tres jugadores, porque recordemos que son tres jugadores que son muy verticales, que son muy agresivos, y que son muy directos, ¿no? Son tres jugadores que reúnen esas condiciones, que son buenas, pero que, claro, que eso puede exigir un contrapunto, porque claro, si puedes correr, que yo supongo que cuando los equipos, si al final acaba dándose, y ven este potencial, se encerrarán más de lo que se le suele encerrar al Madrid a día de hoy, que ya lo hacen muchas veces por miedo al propio Vinicius, imagínate si ya le metas a esos dos, y no van a tener tanto esos escenarios, al menos de partida, y alguna vez pues se abre el marcador, y además si sucede, pues ya sí es otra cosa, pero eso es importante, entonces eso sí es un contrapunto, yo creo que lo ideal sería un jugador que pueda recibir abierto, y que tenga ciertos recursos para gestionar, al menos el darle tiempo a su equipo, que no se atasque, que si puede generar ventaja ya por sí mismo, recibiendo abierto, pues mejor, ¿no? Laterales hablamos, o sea, ¿eh? Laterales hablamos en concreto. No, primero voy a lo que sería esa tercera pieza del centro del campo, ¿no? Ah, vale, bueno, sí, No lo maticé, pues bueno, ya tenemos claro que es un jugador que te pueda recibir abierto, que pueda sumarse como un tercer centrocampista, como un elemento de control en esos partidos en los que ya digo, en esos escenarios en los que ellos no puedan acelerar las jugadas desde muy pronto, y si necesiten ese tipo de jugador, en su equipo también, ese tipo de jugador, que bueno, sea un apoyo extra a la pareja del centro campista, que sea cual sea, el estilo que sea, pues va a venirle bien, ¿no? Siempre un elemento extra. Un jugador que cuando encare el bloque defensivo rival, que se cierre, que a buen seguro se cerrará seguramente por lo que hemos comentado, porque habría tres jugadores que serían devastadores al espacio, pues que tenga esa capacidad para filtrar, ¿no? entre líneas que si tienes dos líneas, pues sea capaz de encontrarte a espaldas de presión, también de activar rupturas desde lejos a ser posible, y que claro, y que defensivamente aporte ese plus, que cierre, ¿no? Cuando en la fase sin balón, pues ya digo, pues en teoría, en Bad Bay y Haaland pueden mejorar, pues tienen físico y demás, y no sé si dependiendo del entrenador y demás, supongo que pueden activarlos un poco más en la fase sin balón o no, pero de momento no es algo que se pueda dar por hecho, ni mucho menos, porque no lo hacen en sus equipos, ¿no? O sea que, que bueno, que esos serían un poco los puntos, y aquí, bueno, aquí ya, dependiendo del sistema, esos serían los requisitos, las funciones que vendrían bien, pues estarían muchos nombres, ¿no? Viendo a los que mejor encajan así por nombre y por nivel actual, que evidentemente son imposibles prácticamente, pues serían Bernardi Foggin, por ponerte dos ejemplos que serían ese molde, otro más asequible sería Varela, ¿no? Que también es un jugador que podría encajar en eso, Florian Bills, que es un jugador que es muy distinto a todos estos, pero que bueno, que quizás te pudiese aportar eso, que bueno, también sería otra inversión muy grande, pues supongo que a las tres no va a ser el mismo verano, y que incluso en dos veranos ya sería complicado, pero bueno, el propio Odegaard, También que por perfil, digamos, no por si es posible ficharlo, por si es que ficharon ni nada, pero por perfil, pues sería un poco esto. ¿Y el Frenkie? ¿Frenkie? Frenkie, Frenkie podría, no es exactamente eso, pero bueno, Frenkie a parte de eso es un jugador que si, yo también que si tengo la opción, si fuese el Madrid, no, lo fijaría, pues yo creo que es un jugador que no, no está aprovechado en el Barcelona, y es un jugador de primerísimo nivel, pero bueno, Frenkie en ese rol en concreto, sí, es un poco más difícil, pero en cualquiera de los otros dos, digamos, que los que se nos vienen a la cabeza, porque son los que actualmente, ahora mismo, mejor están rindiendo, como Casemiro, desde que se ha recuperado, desde, de, de ese bache inicial, y Toni Kroos, ¿no? Que bueno, que es el mejor desde que vino de la lesión, pues bueno, pues te puede jugar por los dos prácticamente, ¿no? Incluso en el Madrid, sobre todo en el Madrid, digamos, ¿no? Que al final, que sí es un equipo que permite, que encaja mejor con lo que es él, pero bueno, en ese rol en concreto que estamos hablando, podría hacerlo también, porque eso, eso dependería un poco de, de, de cómo, de cómo funciona el equipo, y también del, del entrenador, Porque por ejemplo, el Bayern ahora con Nagelmann, o sea, parte de un 4-4-2, que luego es muy engañoso, porque, ahí pasan muchas, muchas cosas, y, y no es como lo de Flick, que si era un poco más acelerado, era más riesgo, Nagelmann está más asociado al control, aunque evidentemente, su propuesta implica riesgo, y claro, eso funciona como una sinfonía, y tiene cuatro delanteros, a veces musea la jugada del interior, y funciona, entonces claro, tampoco hay que, que, que fijarnos en eso, pero claro, un carazo, es un caso tan extremo, que, que tampoco se puede coger como, como el caso general, pero que bueno, que es posible, que, que eso, que con estos jugadores, y con otros perfiles encajen, pero a priori eso, el que más se me hace a mí, el que más veo yo, posible, y, y positivo, con estos jugadores, pues sería un poco eso, ¿no? Ese jugador que eso, que intervenga en esas dos alturas, en la base, y también en tres cuartos, que active a los, a los tres, tenores, ¿no? y que, y que, y que, y que bueno, y que atraiga y le genere espacio, y eso desde, de formas diferentes, y que sin balón, pues compensa, ¿no? A priori que sería algo importante también. Bernardo Silva, se quiere ir del City, pero lo que dices, ¿eh? que al final, las inversiones que va a hacer el Madrid, pues no, no le permitirían. Y además de eso, teniendo en cuenta eso, el perfil de ese tercer centrocampista, o cuarto delantero, que estábamos comentando, se determinará también seguramente, la, la, la idoneidad, ¿no? De, de un tipo de lateral derecho u otro, que también puede ser un jugador importante, en esto que hablamos, ¿no? Si se agota al final por un perfil, que, que incida más en carriles interiores, que sea menos explosivo, que sea menos dañino también por sí mismo recibiendo abierto, ¿no? Como podrían ser entre las ocasiones que, que, bueno, hemos barajado, eh, Varela, el propio Odegaard, Ese perfil de jugador, seguramente, pues convenga un lateral derecho un poco más profundo, más constante su subida, más rápido, y con, y con recursos, ¿no? En los últimos metros, como puede ser, eh, eh, a Kraft, ¿no? Ese tipo de perfil. Eh, si por el contrario, esa pieza que acompaña el tridente de Vini, Haaland y, y Mbappé, es también un elemento, eh, exterior y más delantero, como, eh, podrían ser los propios jugadores que, que pertenecen a Real Madrid, Rodrigo Cubo, ¿no? Que son dos jugadores con, con cierto potencial, y que podrían encajar por ahí, eh, o también otras piezas de mercado, como Anthony, por ejemplo, ¿no? Que ahora está de moda, y es un jugador también con, con bastante potencial, eh, quizás en ese caso, el lateral derecho seguramente, pues convenga más que, que tenga juego interior, que sea, eh, fuerte en esa zona, como puede ser, Cancelo, yo, Cancelo, o siendo más realista, un jugador, eh, como Calabria, ¿no? El lateral del, del Milán, el italiano, que, que estaba siendo un temporadón hasta la lesión, y que sí responde un poquito más a ese perfil, y además, tiene potencial, yo creo, de, de Real Madrid, ¿no? un nombre interesante en ese sentido, o sea, que yo creo que esas dos piezas, que además, son pertenecientes al, al que seguramente, volvería a ser el lado débil, el lado derecho sería, el lado, el lado débil, el lado fuerte, probablemente, pues eso, pues sería el zurdo, con Vinicius, con las caídas de, Mbappé a ese costado, o sea, a Crohn le quedan todavía, dos años más, y supuestamente, se, se va a retirar a los 33, pero bueno, mientras él siga estando, el lado izquierdo, va a ser, va a seguir siendo ese lado fuerte, y en el lado débil, esas dos piezas, ese lateral derecho, y ese tercer centrocampista, o cuarto atacante, seguramente, sean dos que habría que adaptar, un poco, yendo al mercado, ¿no? por, por falta de perfiles actuales, y también porque, bueno, por, por necesidades, ¿no? También actuales, pues al final, el relevo de Madrid, sigue estando un poco en el aire, y, y Real Madrid, pues necesita un poco, un lateral derecho, que supla Carvajal, en sus muchas bajas, y, y que le dé competencia también, ¿no? Sopra, querido mío, hasta aquí, ¿no? Ha sido, yo creo, un buen, un buen show, ¿te lo has pasado bien? Sí, sí, claro, por supuesto, sí, a ver, Bernardo Silva y Foden, son los jugadores que, por característica, mejor encajan, o sea, son, son precisamente, esos dos jugadores que, reúnen todo lo que hemos comentado, y son los que mejor, si pudieses elegir a dedo, en el caso de Bernardo, porque, bueno, a día de hoy es el mejor, seguramente, de los dos, pero bueno, Foden, por potencial, digamos, y por proyección, y por condiciones, bueno, sería un poco mejor, pero evidentemente, es imposible, porque además es que entrar a los del City, porque del City, nadie ha fichado a ningún jugador que el City haya querido, pero bueno, un poco ese es el molde, y a partir de ahí, pues hay muchos jugadores que encajan, ¿no? El propio Ellingham, quizás también, que no lo hemos nombrado, podría entrar por ahí, y, pero nada, sí, el podcast no, el video, ¿verdad? Que confundo, sí, la verdad que, bueno, hemos echado un buen rato, esperemos que, bueno, a la gente le guste, y hasta la próxima, ¿no? Bueno, mi querido Sopra, exacto, que estéis pasando una feliz Navidad, porque esto se publicará durante las Navidades, aunque estemos grabándolo en la antesala de las mismas, y nada, que gracias, amigo, por este conocimiento, y esta preparación que siempre, que siempre traes aquí, y nada, y a todos vosotros, pues que sigáis a Sopra en Twitter, por supuesto, y que dejéis vuestro comentario, de qué os ha parecido el análisis, de cómo lo veis vosotros, etcétera, ya sabéis que siempre es bienvenido un comentario, un like, y nada, como siempre os digo, un abrazo Sopra, y a todos vosotros, hasta el siguiente vídeo, adiós. Adiós.